Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tú después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy No me sorprendes o de ti Toco, 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 para vos Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tú después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy No me sorprendes o de ti Y hasta la luna tiende lo que siento al tenerte junto a mí Vos sabes que es así, lo mismo te pasa Hasta la luna tiende lo que siento al tenerte junto a mí Vos sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tú después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy No me sorprendes o de ti Y hasta la luna tiende lo que siento al tenerte junto a mí Vos sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna tiende lo que siento al tenerte junto a mí Vos sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna tiende lo que siento al tenerte junto a mí Vos sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna tiende lo que siento al tenerte junto a mí Y hasta la luna tiende lo que siento al tenerte junto a mí Y hasta la luna tiende lo que siento al tenerte junto a mí Y hasta la luna tiende lo que siento al tenerte junto a mí Y hasta la luna tiende lo que siento al tenerte junto a mí Y hasta la luna tiende lo que siento al tenerte junto a mí Y hasta la luna tiende lo que siento al tenerte junto a mí